¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos en, bueno, un video un poco express de FNAF 4 Y bueno, vi un comentario que me dijo FNAF 4 y pues bueno, yo dije, a huevo, hace rato que me jugué un FNAF Y bueno, tal vez no debería jugar los FNAF tan al pedo, así como el que me salga de los huevos cada vez que juego FNAF Pero ya, ¿qué se le va a hacer? No me queda de otra, no, ni modo Lo jugué, ya cuando era más chico, cuando salió, pues yo era más chiquito pues Y la verdad es que no lo acabé, no nada, no una burger Lo más seguro es que no pasen ni la noche 2, pero a ver, vamos a ver qué tal No, no voy a hablar más, la verdad es que estoy alargado el tiempo porque la verdad es que tengo miedo, pero bueno ¡Vamos! ¿Hay nada más que puedo hacer? ¿Por qué estoy llorando? ¿Me quedo con todo? ¿Qué me pasa? Ah, ve, ah, puta madre, ah, ya entendí que me encerró, verga, no, que todavía me salí la mierda que quiero ir a cagar Ok, ahora se supone que tengo que escuchar la respiración, ¿no? No creo que voy a poder escuchar bien así, muchachos, no, dudo que voy a poder escuchar bien así Yo creo que, ah, tengo miedo, tengo miedo del orto que no tiene ni idea, o sea, me estoy cagando A mí se me hace que eres marica No termino de escuchar si hay algo o no, la verdad es que creo que no, es que no sé, de verdad es la puta noche 1, no creo que pase nada tampoco Es que no sé, ve Había alguien ahí, estoy seguro, estoy seguro que he escuchado algo No pasa nada, oiga Pero, es que no se escucha bien A mi suerte creo que están como en el pasillo, más bien, pero Lo bobo es que ya son las 5, ya me voy a ir a la mierda Eh, diversión con plush trap Mantienen control para usar la, 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 no me dejas leer cabrón, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Ah, ya, ya me acuerdo, ya creo que tengo que hacer que pises a X Pensar correcto es lo que hago Hijo puta, no, está muy cerca a mí, no, no, no me da mucho miedo ¡Lo logré! Soy cabrón, soy la, soy, soy la puta hostia, es increíble Ahí baja Es que es mucha concentración, mucho todo No, es que estoy muy atento al juego, en algún punto me va a meter Me va a meter un susto de mierda y voy a valer verga Oh, lo escucho, lo escucho clarísimo, hijo de puta Fuera de aquí ¡Qué to fuck! ¡Ah, puta madre! Pero no, no suena nada de la puta Me cago, me cago, puta A ver, me cago en todo, yo no escuché nada Me cago en la puta madre ¿Qué carajo tiene una habitación con dos putas puertas? No me jodas Me cago en todo, estoy apetando las naves de una manera que increíble Así como, como si me estuviera aguantado a cagar Así, así ¡Shut the fuck up! No, me cago en todo, no, me va a violar Un viejo verde, hijo de puta No, me cago en todo, mi maldito hijo de perra ¡What the fuck! A ver, ya, lo doy a la primera vez No, 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 no creo que sea tan difícil A ver ¡Ay, ajá! ¡Ah, puta madre! A ver, a ver, ahorita ya estoy agarrando un poco Así, el tino a este juego Así, creo que ya O sea, ya estoy entendiendo Como son sus sonidos ¿Por qué parparear las luces? ¿Por qué parparear las luces? ¿Por qué parparear las luces? No entiendo, no entiendo, no entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ya sabes que Me voy a la mierda Ya no, ya no lo aguanto Me voy a la mierda A la mierda Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Estamos a noche 4 A ver, si les ha gustado Tal vez Decía terminar el juego Pero la verdad es que no sé Yo tengo miedo No les voy a mentir Yo tengo mucho, mucho miedo Así que, bueno, a ver Si da mucho apoyo Tal vez Tal vez Acabe el juego Pero bueno, ya Hasta ahí nomás lo dejo Ya saben que si me dan like Comentan y se suscriben Un gatito será infinitamente feliz Y sí, y pues sí, eso Nos vemos Gracias por verme Y chau